Calles cubiertas de hielo, autos atrapados, tránsito colapsado, son algunos de los escenarios que dejó una intensa granizada esta tarde en el centro norte de Quito. Los peatones en su intento por refugiarse sorteaban el hielo, algunos sin tener suerte. En Bella Vista, los moradores retiraban los 15 centímetros de hielo acumulado de los techos y en las veredas de sus viviendas. Giovanni Bayas con escobas intentaba que el agua y el granizo no entren a su casa. Yo creo que ya es el invierno que se nos viene fuerte, es bien parecido a un cordonazo de San Francisco. La intensa lluvia sorprendió también a Gonzalo López, trabajador de una empresa de salud. Ahora no se sabe ni cuándo es verano, cuándo es invierno, ahora aquí en Quito llueve cuando quiere, hace sol cuando quiere y mira ahora, por ejemplo esto, esto nunca ha pasado. Agentes dejaron el control del tránsito para, con palas, intentar habilitar el paso a desnivel del túnel Guayasamil. El techo de un parqueadero colapsó, dejando atrapados varios vehículos. El cuerpo de bomberos atendió a la emergencia. Hizo presión hacia la pared y miren está trizado el muro y se vino abajo toda la plataforma de arriba. Y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral tuvieron que detener sus actividades para liberar el agua del edificio que ingresó por los techos a sus instalaciones. El fenómeno ocurrió debido al alto índice de humedad que viene desde la zona amazónica. Siempre que nosotros tengamos el suficiente contenido de humedad en el ambiente, tengamos radiación solar, tengamos velocidad del viento relativamente baja, esto pues va a favorecer a que se generen los tipos de lluvias que pueden estar con tormentas eléctricas. Pronostican que para la próxima semana también se registrarán altos índices de radiación y nubes. Los expertos afirman que este fenómeno ha afectado en su mayoría a las provincias de Pichincha y Cotopaxi.